Salom, bienvenidos a Aguas de la Roca, el podcast en que intentamos extraer aguas de vida aún desde lo más árido. Buscamos las grietas en las tierras áridas del desierto y hallamos bajo ellas manantiales, manantiales con que rejuvenecer y dar vida nueva a nuestra historia. Quiero compartir con ustedes hoy un texto, un texto especial, un texto especial de Raba Abraham y Joshua Eshel, un filósofo maravilloso judío que vivió en Estados Unidos hasta el año 72 y que abogó por la relación personal del hombre con Dios, como abogó por la justicia entre los hombres. En su libro que escribió acerca de la plegaria, que lo escribió en inglés y llegó a mis manos en una traducción en hebreo muy buena de Dror Bundy y desde esa traducción hebrea al hebreo traduzco yo al español. Hay un texto que me pareció de fundamental importancia compartir con vosotros. Este texto está en medio de un capítulo que se titula La plegaria comienza donde la expresión se termina. Y he dado ese título a este fragmento para compartir con ustedes. No hay ninguna otra acción en que uno sea tan frecuentemente desafiado por la distancia entre el anhelo de expresión y los medios de expresión disponibles, como la plegaria. La incompatibilidad de los medios de que disponemos con el cometido que les asignamos se revela ante nosotros de modo tan sensible y tan trágico que uno se siente bendecido por su capacidad de entregarse por entero a la música, a un sonido, a una melodía, a un canto. Las ondas de la melodía elevan al alma hasta alturas que los significados formulados en el lenguaje no podrán jamás alcanzar. Semejante deserción, semejante abandono, no es en realidad una huida, ni siquiera una acción desleal hacia la mente racional, puesto que el mundo de los significados que es imposible formular es la cuna en que nace el alma, la cuna de todas nuestras ideas. No se trata de una huida, sino de un retorno a las fuentes. Lo que la palabra no alcanza a producir, alcanza el hombre por medio de experimentar plenamente la ausencia de su fuerza, de vivir enteramente su impotencia. Tan hondo como la necesidad a que es conducido el hombre por medio de esta impotencia, así resulta que profundiza en descubrirse a sí mismo en su esencia, en su sustancia, y se convierte él mismo, íntegro, en expresión, en su conducta, en sus acciones, expresa lo que en palabras no podía. El, el hombre todo, se convierte en la expresión que antes no podía extraer de sí. La plegaria es más que un intercambio de cosas dichas, y el hombre es más que palabra. Y es que debemos sentirnos culpables por nuestra imposibilidad de verbalizar lo que cargamos en nuestro corazón. Una expresión en la plegaria de Shecharit fue explicada por Rabi Wolf de Yitomir, como diciendo que Elohim ama al remanente, lo que queda en el fondo del corazón, y que es imposible de expresar en palabras, dicho sea entre paréntesis. La expresión de que se trata es en hebreo, que quiere decir algo así, como con cánticos de canto. Ahora, Rabi Wolf, de modo sintácticamente legítimo, leyó en vez de Beshireizimra, Beshaya Reizimra, que significa con los restos del canto, con los restos del canto que quedan en el corazón, porque no son expresables en palabras. Y eso es lo que Rabi Wolf de Yitomir dice que Elohim está anhelando, que todo lo demás que nosotros sacamos hacia afuera, todo lo que podemos expresar, sea en las palabras del sidur, del rezo formal, del rezo ordenado, o sea, en nuestra plegaria personal, a solas con el Creador, todo eso es lo previo, todo eso tiene que salir para que aparezca eso que no se puede expresar en palabras, y que queda pegado al fondo del corazón, y que eso es lo que Elohim espera de verdad recibir de nosotros. Lo maravillosamente indescriptible de nosotros es lo que llega a Elohim, no el sentimiento expresado en palabras. Lo inexpresable va más allá de lo que experimentamos y sentimos. Los sentimientos y emociones demasiado sutiles para ser contenidos en palabras son el regalo gratuito que ofrecemos a Elohim. Leemos en Tehilim, en el Salmo 5, verso 2, a mis dichos atiendes Hashem, entiende mi inquietud, o en otro modo de leerlo, mi tartamudeo. Y dice el Midrash, Dijo David ante el sagrado bendito es, Amo del mundo, en el tiempo en que tengo fuerza para pararme ante ti en plegaria y sacar a expresión mis dichos, atiende, y en el tiempo en que no tengo fuerza, medita en lo que hay en mi corazón y entiende, empatiza con mi inquietud. Gracias por acompañarme hasta aquí. Son días, son días muy raros y difíciles para todos y hay que lograr medirse con el miedo y con los anhelos todos. Y he sentido que la voz de Rav Abraham y Yeshua Echel tiene mucho para aportarnos. Espero que os sea grato y espero vuestros comentarios aquí abajo en la plataforma que sea que estáis recibiendo esto. Y por favor, si te es grato y estás en tus posibilidades, ayúdame a seguir adelante con esta labor sagrada en la que intento dar de continuo, haciendo una suscripción por cualquier monto ya en mi canal de YouTube o en patreon.com barra Daniel G. Norman. Todos los links relevantes te los dejo aquí abajo. Gracias nuevamente, mi bendición contigo y shalom para ti. Gracias. 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 Gracias.